No sé lo que tiene el aire de la sabana que en la mañana es murmurador Apenas despunta el día y todo lleno de melodías me habla de amor Alegre se oye el eco de mi guitarra Guitarra que es un tesoro porque celosa desgrana el oro de esta canción Junto al palmar del vagío yo tengo un bohío cubierto de flores Para la linda trigueña con quien mi alma sueña si sueña de amores Quiero platicar contigo debajo del cocotero Para que tú veas linda guajira mía cuánto te quiero yo Para que tú veas linda trigueña mía cuánto te adoro yo Junto al palmar del vagío yo quiero vivir Junto al palmar del vagío yo tengo un bohío cubierto de flores Para la linda trigueña con quien mi alma sueña si sueña de amores Quiero platicar contigo debajo del cocotero Para que tú veas linda trigueña mía Para que tú veas linda guajira mía cuánto te adoro yo Para que tú veas linda guajira mía cuánto te adoro yo Quiero platicar contigo debajo del pelo Quiero platicar contigo holding queen hop